Estas son, estas son, las bachatas más sonadas con el combo recargado, la verdadera evolución musical. Voy manejando por la noche y pienso en ti, y en tantas cosas que no te llegué a decir. Y la luna desde lejos me acompaña, y me trae tantos recuerdos que perdí. Y en las rayos atocando tu canción, la que bailamos tantas veces tú y yo. Y la lluvia cae tan fuerte en mi ventana, y se evapora como gotas de tu amor. Y las luces de los autos brillan como las estrellas en el cielo del dolor. El camino va pasando y yo voy acelerando como quien busca el amor. Yo te busco, como un loco. Dime, ¿dónde estarás? ¿dónde estarás? Todavía piensas en mí. ¿Dónde estarás? ¿dónde estarás? Yo sigo pensando en ti. Quiero saber si todavía te quedará un poquito de amor conmigo. La carretera se hace larga y yo siento que puedo morir. Me abriste las heridas que ya daba por curadas con limón, tequila y sal. Una historia repetida, solamente un déjà vu que nunca llegue a su final. Mejor me quedo solo y olvido de tus cosas, de tus ojos. Mejor esquivo el polvo, no quiero caer de nuevo en esa foto. De locura, de hipocresía total. ¿Quién puede hablar del dolor, no hagas la fianza, pa' que salga de mi corazón? Si alguien va a hablar del amor, te lo aseguro. Ese no voy a ser yo, ese no voy a ser yo. Hey, esta noche yo te quiero ver, estar contigo hasta el amanecer, tus dos juntitos en cualquier hotel. Un pausa, la prisa, trae tu risa. Ven con tu cuerpo, lo demás se improvisa. Sin ti mi mundo estaría hecho prisa. Si no vienes sin empezar, todo termina. Todo termina. Hey, 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 hey. Necesito de ti. Eres todo para mí. Hey, 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 yeah. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Tu presencia significa mucho para mí, te vivo esperando, yo sigo aquí. Ponga en pausa tu tiempo y ven a mí, fin que ella decide esperarte por siempre y no dejarte ir, no. Siéntate mi hermano y dime lo que pasa, partiendo otra copia. Háblame, fue un amor cansado y moría lentamente, si era tan aparente, pues como no lo vi. Siéntate mi hermano y dime lo que pasa, partiendo otra copia. También yo he sufrido tantas veces por amor, hoy me cuesta pensar que ahora sin ellas somos del equipo perdendo. Y no, 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 no. Y nos vemos aquí. Yo sé muy bien que un día yo despertaré Y para mí el sol no brillará El amor que te di no será ya tu amor Por mi bien, por mi bien Y sin dolor ni llanto yo me alejaré Derecho iré sin ganas de volver Sin mirar para atrás yo quisiera borrar Tu mirar, tu besar y tu voz, mi amor Y por tanto yo no te dejaré de amar Y por tanto yo no te dejaré de amar Y por tanto yo no te dejaré de amar Y por tanto te dejaré sin lágrimas y sin gritar Más temblará el fondo de mi piel Me veré libre al fin y el reposo hallaré Por mi bien, por mi bien Yo me iré a otro cielo y país Para olvidar tu frialdad cruel Y mis manos que están hoy repletas de ti Buscarán, soñarán y tendrán otro amor Y por tanto yo no te dejaré de amar Y por tanto yo no te dejaré de amar Y por tanto yo no te dejaré de amar Y por tanto yo no te dejaré de amar Y por tanto yo no te digo Hey tú competencia no trates de romcar Porque aún te falta caer Es el ser más especial maravilloso Tan sublime como el cielo misterioso Dios le dio su bendición por la hermosura Y ese don de hechizarnos con locura No hay hombre que las resista, si se den a la conquista de querernos atrapar Echaste una costillita, siendo yo estallé dispuesto, darles mi espina dorsal Son tan bellas No es que sea un hombre promiscuo, pero deben de entender Son tan bellas Si fuera fruta prohibida, caería a su merced No deben juzgar a Adán, el pecado del placer Tengo muerto una manzana por amar a una mujer Sóltame Nadie es santo en el jardín del Edén Si me vieras, te morirías de un ataque Al saber que no lograste Matarme como tú lo planeaste Si me vieras, dirías tu sonrisa Mientras por dentro te mueres de envidia Ya sabes como otra me acaricia Ya lo ves, mírame Logré superarte Lo que he pasado de él Lo que me entregaste Ya no me importa saber Si te va bien o te va a amar Si supieras que yo vivo aunque te duela Verme que he salido ileso de tu amor Salve mi corazón Salve mi corazón Si tú supieras que no tengo ni nojera Que contigo el insomnio se marchó Ahora duermo mejor No hay manera que tus santos me den pena Ahora hago lo que quieras sin tener Que darte explicación Si supieras que yo vivo aunque te duela Verme que he salido ileso de tu amor Salve mi corazón Ay, ay, ay Tu amor me enferma hasta ponerme tonta Ay, ay, ay Tu amor es mal de amor Ay, ay, ay Tu amor me seca y me humedece el cuerpo Ay, ay, ay Tu amor es bien de amor Corazón Que salte y sobresalta Me da paz y me acaricia el alma Ay, mal de amor Que das poquito a poco Guárdame el amor Que te sobra para dar El resto de mi amor Mal de amor Que vas poquito a poco Guárdame el amor Que te queda para ser Tu dueña DJ Albert Sierra Y en tu trampa nociva Y nunca me imaginé Nunca me imaginé Estaría amando una flor Con espina me lastimé Momentos opresivos en mi vida Contigo no lo superé No encuentro ningún bálsamo Que me saque este clavo dentro de mi piel Quisiera retroceder el tiempo Para verte de nuevo Para verte de nuevo Colocaré un mural De tu rostro En mi acoba No hay palabras Para expresarte Esto que siento Entre copa y copas Estás seguro Que lo lamento No tenemos nada que ver con nadie Nadie Aquí está tu mejor opción Lo comentan en Facebook Lo difunden por WhatsApp En el PIN e Instagram Ya somos mí Perdón si no llené tus requisitos Y puedo ser suficientemente bueno para ti Disculpa si quise perder el tiempo Yo también me equivoqué Creí que te iba a hacer feliz Ya sé que no soy yo lo que buscabas Pero ponte en mi lugar Y dime que más puedo hacer Si todo lo que tengo te lo he dado Fue mejor quererte tanto Y ahora me tocó perder Te quiero Y la verdad es que no quiero Que te vayas de mi lado Pero tampoco puedo detenerte Solo me queda desearte Que Dios te bendiga siempre Y suerte en todo lo que te propongas Ojalá que te valoren Y te quieras más que yo Duele no poder enamorarte Porque mis besos no alcanzan Pa' comprar tu corazón Y suerte en cada día de tu vida Y que pronto debe todo lo que no te pude dar Suerte y que Dios nunca me olvide Y que algún día me dé fuerzas Pa' volverme a enamorar Suerte Esa que no te merece Esa que a mí me faltó Esa que tú tienes de más Suerte Esa que yo te deseo Aunque tú me hagas llorar Hay feliz Enseñando Enseñando Albert HD La 20 maestras Una elegancia El lado de tu cama Aunque estaba caliente Se está congelando Miro el teléfono Y todas tus fotos Me están torturando No te olvido todavía Quién te dijo esa mentira Sabes que yo no te olvido Yo no quiero alas Pa' volar a otro lugar Yo solamente quiero estar contigo Dime ya por qué Dime por qué te fuiste Dímelo bebé Dime ya por qué ¿Por qué no me llamas? Es que no me extrañas Dime por qué Dime por qué te fuiste Dímelo bebé Dime ya por qué ¿Por qué no me llamas? Es que no me extrañas Bebé Mami no te vayas Tú eres mi tesoro Sin ti yo no vivo Mi amor Yo no como a mis amigos En la calle no le hago coro Yo llego volando Andes de ti no demoro Dámelo hoy No me digas tu moro O esa cadera Y tu cuerpo devoro Tú eres mi perla Diamante y tesoro Lo que yo más amo En el mundo no es coro Si Estoy loco por volver a tenerte Si Mi cama dice que eres mi suerte Si La única que me ama y no es por lo que tengo Hay algo tuyo que se vieron de mi Pero no me detengo Dime ya por qué Dime por qué te fuiste Dímelo bebé Dime ya por qué ¿Por qué no me llamas? Es que no me extrañas Dime por qué Dime por qué te fuiste Dime por qué te fuiste Dímelo bebé Dime ya por qué ¿Por qué no me llamas? Es que no me extrañas bebé Nadie entiende cómo este amor funciona No se quiebra No se quiebra No se dobla Nada lo destroza Les presto mi cerebro Que examinen Anularte de mi mente Ni quemando mis neuronas A mí Yo te amo hasta lo infinito Sólido como meteorito Lo que siento a más lo van a entender Duda Los expertos buscan la cura Porque te quiero con locura Desconfían que sea humano o mujer Me someto a la ciencia con demoras En mi la testosterona Sólo sé activar por ti Vengan hágame un estudio cerebral Porque mi conducta no es normal Y este corazón Dios lo hizo eterno Sepan que este sentimiento es inmortal En el libro vienes a parar Hombre quien más ama a una hembra Mami Yo te amo hasta lo infinito Sólido como meteorito Lo que siento a más lo van a entender Te repito Impecable como la luz La demencia de mi actitud Te repito nadie me va a entender Mami Yo te amo hasta lo infinito Sólido como meteorito Lo que siento a más lo van a entender Duda Los expertos buscan la cura Porque te quiero con locura Desconfían que sea humano o mujer Me someto a la ciencia con demoras En mi la testosterona Sólo sé activar por ti Vengan hágame un estudio cerebral Porque mi conducta no es normal Porque mi conducta no es normal Y este corazón Dios lo hizo eterno Sepan que este sentimiento es inmortal En el libro vienes a parar Hombre quien más ama a una hembra Mami Yo te amo hasta lo infinito Sólido como meteorito Lo que siento a más lo van a entender Te repito Impecable como la luz La demencia de mi actitud Te repito nadie me va a entender Stop Yeah This the remix baby My towers Royal Stop Si te digo que te amo Que tu amor me tiene enfermo Te aprovecho Y con más ganas Me das lo que quiero Aunque te vendas como ángel Para ti salte en esos trucos Y es por eso que hace tiempo Yo no duermo solo Es que me enamoro Con su carita de inocente Ella me enamoro Es una diabla bien vestida Ella me enamoro Hace todo lo que pide Ella me enamoro Me enamoro Si te digo que te amo Que tu amor me tiene enfermo Te aprovecho con más ganas Me das lo que quiero Aunque te vendas como ángel Oficial tiene esos trucos Y es por eso que hace tiempo Yo no duermo solo Ya yo no duermo solo Oh 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 Es que me enamoro Esta noche Esta noche está puesta para nosotros Déjame acercarme a tus labios Un poco Y parezco un loco Por como temir Esta noche se me pasará como un suspiro Esta noche está puesta para nosotros Déjame acercarme a tus labios un poco Y parezco un poco Y parezco un loco Por como temir Esta noche se me pasará como un suspiro Tengo que confesar Que tú me gustar Que tú me gustas un poco más Y también me pierdo solo en tu mirada Que cuando te tengo no me falta nada Tengo corazones Para decirte Que el amor de mi vida eres tú Y en tu corazón Dios así es lo que puedo perder Y le ruego a Dios que por favor nunca me encuentre Esta noche está puesta para nosotros Déjame acercarme a tus labios un poco Y parezco un loco Por como temir Esta noche se me pasará como un suspiro Esta noche está puesta para nosotros Déjame acercarme a tus labios un poco Y parezco un loco Por como temir Esta noche se me pasará como un suspiro Andamos en modo Curiosito Y sigue el chaval Con el chico de las poesías Suena duro Suena bien Suena perfecto Hoy voy a morir de una madre Y la asesina eres tú Y este masoquismo Este masoquismo es rentable Aunque me afecta la salud Me hago al sordo y ciego Sabiéndome puede ir mejor Cuidadito ahí te crees que eres muy sabia Amor no quita Amor no quita conocimiento Yo sabía en quien eres tú Espera Mala Tu eres mala Así me gustas Así me encantas Malvada Pero estas buena No me importa que seas una canalla Tú me enciendes Y me apagas Me subes a la cima Y me lanzas Esa vaina Me acorrala Una psicología que me atrapa Esa maldita guitarra Esa maldita guitarra Sin permitir tus chantajes Aunque resulten Mi perdición Tengo una paciencia adaptable Que se amorda A esta situación Me hago al sordo y ciego Sabiéndome puede ir mejor Cuidadito ahí te crees que eres muy sabia Amor no quita conocimiento Yo sabía en quien eres tú Mala Tu eres mala Así me gustas Así me encantas Malvada Pero estas buena No me importa que seas una canalla Tú me enciendes Y me apagas Me subes a la cima Y me lanzas Esa vaina Me acorrala Me acorrala Una psicología Que me atrapa Dígame Dígame chaval Pero es verdad Que mala Tú eres mala Tú eres mala Así me gustas Así me gustas Así me encantas Malvada Pero estas buena No me importa No me importa que seas una canalla No me importa que seas una canalla No me importa No me importa que seas una canalla No me importa que seas una canalla No me importa Timo